Vamos a pedir para pedir la pizza y tenemos que hacer... La Pal de Bielsa Nadie Aunque nosotroslamamos con ustedes Manu va conmigo, Manu va conmigo, lo agrigo va con testillo, y tu vas con Leo. Vamos saliendo. Aunque los otros van con testillo, Manu va conmigo, Manu va conmigo, lo agrigo va con testillo, y tu vas con Leo. Vamos saliendo.